¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar del IFE y el FMI. Si te gustan los celulares y la tecnología, visita mi otro canal, TecnoReviewer. Suscribite y sumate a la comunidad. Suscribite a nuestro canal para que podamos contarte todas las novedades de trámites y cobros y nuevos planes nacionales. Una misión del FMI llegará hoy al país en el marco de las negociaciones encaradas por la Argentina para acordar un nuevo programa para refinanciar la deuda por 44.000 millones de dólares con el organismo multilateral. Mientras tanto, se sigue dilatando cada vez más la posibilidad de un cuarto IFE sin que nadie salga a confirmarlo, pero tampoco a negar absolutamente que se vaya a entregar. Si bien el gobierno había anticipado que tomaría una decisión a fines de septiembre, los días siguen pasando sin que haya anuncios concretos. Lo que ya se sabe es que no se va a pagar un cuarto IFE en este mes de octubre. Las fechas en las que hubiera sido lógico que comience ya están caducas o demasiado cercanas. Se especula con que podría comenzar en diciembre. El debate en torno al IFE 4 que algunos funcionarios ya califican como interminable oscila en reajustar las cuentas fiscales y en base a esto recortar el gasto de un programa que demanda 90.000 millones por cada tanda, o mantener la asistencia a los sectores más vulnerables, en momentos en los que tanto la pobreza como el desempleo siguen creciendo y en el que aún no hay una perspectiva clara acerca de cómo evolucionará la pandemia del COVID. Volviendo al comienzo de esta nota y a la misión del FMI que nos visita a partir de hoy, no es descabellado arriesgar que el gobierno no puede tomar la decisión en este momento de emitir otro ingreso familiar de emergencia cuando intenta, bajo todos los medios, mostrar una imagen de reorganización y recorte del gasto fiscal. Es en este contexto que, como ya habíamos anunciado en un video anterior, el gobierno va a esperar por lo menos los cuatro días que permanezca en el país la misión oficial del FMI para hacer cualquier anuncio. Seguiremos informando de los cambios en función de esta ayuda que es en este momento y teniendo en cuenta los índices cada vez más grandes de pobreza, cada vez más necesaria. Si nuestra información te sirvió, por favor, dale like a este video, activá la campana y suscríbete para ayudarnos a crecer. Saludos, nos vemos en el próximo video.